Con la expectativa de vender alrededor de 15 millones de esferas y obtener 90 millones de pesos de derrame económica por este concepto, iniciará la edición número 15 de la Feria de la Esfera en Tlalpujagua el próximo 2 de octubre y concluirá el 14 de diciembre. El incremento que tuvimos el año pasado en el municipio de Tlalpujagua, acerca del 100% de lo que incrementamos en turismo, el 60% fue mercado interno de Michoacán. En rueda de prensa, las autoridades de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos señalaron que se espera que lleguen alrededor de 2.000 visitantes en las 11 semanas que dura la feria, en donde los artesanos harán ganar de la actividad de la que dependen al menos 10.000 personas. Un pueblo mágico tiene muchas cosas de que presumir, un pueblo minero, un pueblo budístico, un pueblo cultural, artesanal, con su cantera y precisamente ahora con este tema de las esferas, un pueblo dedicado a la Navidad. El Ayuntamiento de Tlalpujagua apoyó en esta ocasión a los productores de esfera con el financiamiento de 40 toneladas de vidrio, con un costo de alrededor de 1.600.000 pesos que los artesanos pagarán a fin de año. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.